ENTREMADO, ENTREMADO, ENTREMADO ENTREMADO, ENTREMADO. ENTREMADO. MIGAS, ESTA ES EL APRUBA RANKING DE UNIVISÓN DEPORTES, ¿QUÉ CALIFICACIÓN LE PONES A MATÍAS ALMEIRA? ¿Y POR QUÉ? BUENO, YO CREO QUE LE PONDÍA UN 8, PORQUE NOS FALTA CONTUNDENCIA EN EL GOL, ES LO ÚNICO QUE NOS FALTA, PERO TODO EL PARTIDO, CHIVAS LO MANTIENE, PERO NO LLEGA EL GOL, Y POR ESO LE PONGO UN 8. SEIS, PORQUE AUNQUE PERDIMOS LA FINAL, PORQUE NOS LLEVÓ UNA FINAL, AHORITA ESTAMOS DE LA PATADA, PERO CREO QUE ESTARÍA COMO ENTRE 5.5 Y 6, AHÍ MÁS. YO LE PONGO UN 9 AL TÉCNICO DE CHIVAS, PORQUE SIENTO QUE ES LA PERSONA QUE LE DEVOLVIÓ A ESTE CLUB LA ESPERANZA DE SU PROVISIÓN. A NUESTRO BIGOTÓN LE VAMOS A PONER UN 7, TENEMOS QUE DARLE BENEFICIO DE LA DUDA, Y CON DISCIPLINA DEJAR AL PROFE QUE HAGA SU TRABAJO. EL 9. POR QUÉ? LE FALTA EL ÚLTIMO TOQUECITO QUE LLEVARNOS A LA FINAL, ES LO ÚNICO QUE LE HACE FALTA. NO SIGUE. ESO SE DEBERÍA SER A CERO, NO SIGUE PARA NADA. PORQUE EL ESTILO DE JUEGO QUE HA TRAIDO A CHIVAS ME PARECE QUE DA AL CLAVO PARA UN EQUIPO GRANDE COMO ES CHIVAS, UN ESTILO OFENSIVO DE ATAQUE Y PORQUE NO EL 10, PORQUE EL 10 LO VA A TENER CUANDO TENEMOS EL TÍTULO.